El día de hoy me encuentro con mi amigo y luchador Rayman, estamos el día de hoy celebrando una bonita peregrinación para darle gracias a la Virgen de Guadalupe por sus éxitos que han tenido este luchador. Así es, así es, porque ya no hay que tener un día, cuando menos un día al año para ver que Dios sigue estando con nosotros, que no nos deja morir solos, hay accidentes, hay buenas cosas, pero que más que darle gracias a la de arriba por seguirnos manteniendo en estos lugares y sobre todo vivos. Y qué bonito que no haya dinero, es que haya, ahora sí que los luchadores son una familia, que es bonito el deporte, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que hoy en día quieren incursionar lo que es la lucha libre mexicana? Pues nada más que nada es difícil, nada es imposible en esta vida, todo queriendo salir, todo se puede lograr y por supuesto el que no precisamente luchador, futbolista, basquetbolista, lo que ellos quieran hacer, simplemente echarle muchas ganas y disciplina antes que nada disciplina. El día de hoy, pues mi nombre es Rayman, mi nombre es Beto Beto, el payaso Beto Beto, y el día de hoy quise hacerte una bonita entrevista porque yo vengo de Zabadazo GDL, todos los sábados está a las 10 y media de la mañana, quiero invitarte a que cheques el programa, que te diviertas y que el día que tú gustes, vayas y te diviertas el programa. Claro que sí, claro que sí, es la que me gustan invitar, con mucho gusto estar ahí. Y pues muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias por aceptarme y por invitarme a este bonito evento. Próximamente, Zabadazo. Gracias.